Ya está, ya está, ya está, mirá. Listo, vamos. Bienvenidos todos a otra sesión con Miguel Granados. Este tren llamado Éxito que ahora está parando en la estación Glamour. La invitada del día de la fecha es una chica súper distinguida, es una latina divina, que además se codea con el poder, con la gente poderosa. Ella es hija de Aníbal Fernández. ¡Luli Fernández, aplausos! No, 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 no soy hija de Aníbal Fernández. No. Me los confundo siempre. La hija de Alberto Fernández, aplausos. ¡Luli Fernández, aplausos! No, 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 tampoco, ni Aníbal Fernández ni Alberto Fernández. Ok, bueno, por cómo está vestida sabemos que es una chica muy distinguida que debe codearse con los mejores diseñadores de la Argentina. Ella es la hija de Benito Fernández, aplausos, aplaudo, Fran. Escuchame una cosa, pero no todos tenemos que ser hijos de un famoso, de alguien conocido para hacer carrera y que nos vaya bien, ¿eh? No es el caso de todos. Muñeca Dol, disculpá que te cancelé tantas veces, sabés que estoy con mucho laburo, hago radio, tele, teatro, le dije que no a Campanella. ¿Te llamó para una película? No, es vecino mío, vive abajo, vio un edificio al lado y le dejé el auto en la rampa y me pidió si lo podía correr, le dije que no. Ah, mirá. Fran, es el que me contaste. Conociendo todo lo que es la llegada a la adolescencia, ¿no? Vos sos una chica muy hermosa, Dol, muñequita. La llegada que tenés, ¿no? Con la juventud, sos frescura, conducís, todo lo que, bueno, fue, estuviste en Casi Ángeles, ¿no? Un éxito. Sí, en realidad estuve en el team, que era un microprograma que salía después de Casi Ángeles. O sea que fuiste una casi, casi ángel. ¿Janta vuelta para ese chiste pelotudo? A ver, ¿puedo? ¿Van? Bueno, Siervita, contanos un poco, Luli, ¿de dónde venís y en qué andás? Bueno, ahora estoy empezando un proyecto nuevo y ya es el quinto año con dos programas, la verdad que súper contenta, viajando, re feliz. Está bueno eso, pero me refiero de ¿de dónde venís y en qué andás? Por ejemplo, yo vengo desde mi loft en Puerto Madero y ando en un mercho blanco. Ah, mirá. ¿Pero el ciclomotor que tiene la puerta no es tuyo? Uno que tiene un calco y una palta. No. Ah, porque pensé que el casco ahí también como que parece tuyo también. No. No, no, cero. No, pero sí, también tiene como una cajita, viste, de delivery, con paltitas pegadas. Fui papá hace nueve meses. Sí, y además la tele, radio, todo lo que te conté, que también lo influyó un poquito para el prestige. Laburó en una pizzería a la noche. Entonces, tuya, tuyo. Sí. Pero es él. No la vas a frenar, ¿no? En plan, yo, a la total la cara la pongo yo. Hablando de changas, estuviste como en un millón de programitas, ¿no? Sí, bueno, no sé si en un millón y tampoco programitas, pero sí, por suerte te vas a hacer un montón. ¿Qué de verdad que te gusta surfear? Es mi copa. Es un montón, me encanta. Hace cinco años surfeo. Yo digo surfear, igual digo surfeando de cosita en cosita, no viendo dónde caes, siempre estás en un programa. Igual está bien, o sea, sabés muy bien cómo ganarte el pan, ¿no? Sí, vos el pan con manteca, gordo. Bueno, la gente sabe que soy un gran stalker, como para empezar. Y acá te estaba stalkeando y veo que, ¡ay! Luli Fernández no tiene ninguno, vos sos Luli Fernández Ock. ¡Ay, sorry, chicos! Soy el Ock. A ver, a ver, cámara uno Ock, discúlpame. Ah, ahora sí sos vos, porque te veo el Ock. ¿Sabés qué? Ahí me tengo que diferenciar de un montón de chicas que me siguen porque soy un influencer y me pongo el OK porque todas quieren ser como yo. Fran Ock. Escúchame, escúchame, escúchame. Ey, ey, soy apellido Fernández. Hay inmobiliaria Fernández, pizzería Fernández, o sea, todo Fernández, ¿entendés? Tenía que poner Ock porque somos miles de Fernández. Veo que tenés 495.000 seguidores. Sí, y la verdad que los quiero. Te juro que los quiero porque me acompañan en cada paso de mi carrera. Yo tengo 540.000. Bueno. También los quiero. ¿Y sabés quién me sigue a mí? ¿Quién? Que a vos, ¿no? Leo. Ah, mirá. Bueno, sí, está bien. Leonel, Leo, Messi. Con verificadito, ¿no? Como vos que tenés que poner Ock. Pero yo también tengo verificadito. Ay, disculpen, chicos, soy una It-girl. Soy una It-girl, sorry. ¡Sorlón! Soy una It-girl. Sí, sí, vos también sos un It-boy, pero It de comer. Molleja y nómano. Crank. La molleja. Sí, lo entendí. Molleja y nómano. Como un adicto a la molleja. Bueno, cachorrita Ock, estás trabajando en un programa de automovilismo, ¿no? Sí, stop and go. Re contenta. ¿Te voy a pedir un favor? A ver, dale. Dame, por favor. Mi idea es llevar átomo, mis entrevistas, mucho más de lo que están ahora, tipo a un nivel global grosso. Yo te puedo dar esto. Esto es autoadhesivo. Vos acá con la uña. Vos que tenés uña así. Le sacá la puntita así. ¿Lo podés pegar en algún capot? En los autos de carrera, viste, tiene un montón de... Dale, dale. Sí, sí, dame. Voy a hacer lo que pueda, obvio. Yo te metí. No, por favor. Llame, obvio, más bien. Bueno, coqueta, muñecota, beba. De verdad, muchas gracias por haber venido, Luli. No, está bien. Sos divina. Te voy a dar mi diagnóstico, como hago siempre. Ah, es con diagnóstico el tema. Así es. Vos tenés el clásico cuadro del mal super M. ¿Cómo es? Si te tiran una changuita, te super metés sin fijarte qué carajo es. Agarrás todo. Bueno, M, M. A vos te gustaría que te entre un M, ¿no? Alguna vez. No entiendo. ¿Dónde vas a buscarte un canje, gordo? ¿Querés? Tengo un montón de canjes. Bueno, más. ¿De qué pasa? Gracias. Además, ¿sabés que te voy a decir una cosa? Y lo voy a decir, ¿sabés? Porque yo soy un caballero, no tiene memoria. Y lo voy a decir delante de todo el mundo. Esta chica, porque es el resentimiento de ella, quiero que lo sepas vos, Fran, que vos me prejuzgás, si es gordito o virgo. Y todos los que están acá, si yo no estuve con ella, si yo no me acosté con ella, fue porque no quiso. ¿Ok? Resentida. ¿Ya me puedo ir, chicos? Sí, andate. No creo que ya fue. Invite. Ciervita, ok. Chupala, ok. ¿Eh? No, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, anda. ¿Qué dijo, Fran? Martí va, ok.